Porque ustedes lo pidieron, gran concurso Canoata Pacífico 2009, en el marco del 26º Festival Folclórico del Litoral Pacífico. La Alcaldía Distrital de Buenaventura invita a la competencia de canoas más importante del Pacífico, este 10 y 11 de octubre en Buenaventura, con un recorrido desde el Puente del Piñal hasta el Embarcadero Turístico. Competencia de canoatón, acompañado de balsadas típicas de las colonias del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Tendremos también la competencia juvenil frente al Parque Néstor Urbano Tenorio. Estaremos premiando y haciendo reconocimiento a deportistas y matos de la región del Pacífico Colombiano. Pieza de integración, premiación y folclor, no te lo pierdas, gran caravana náutica, uniendo nuestras tradiciones. Informes a la página www.soydebuenaventura.com, teléfono 2413-151 en Discomoda.